¡Mira cómo va mi colega! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Toma! ¡Colega el Roberto! Y me como todas las pastillas de dos en dos, o tres en tres, o cuatro, o cinco! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! Aquí la peña se piensa que no chocamos todos. ¡Los canto, los canto, los canto! ¡Nada, nada, nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!